Música Hola que tal amigos de Cero X3, hoy nos encontramos desde el centro de servicios del Vergel quien nos acompaña en esta noche, Joana Perdomo, propietaria de Dulce Pecado Joana, bienvenida a las cámaras de Cero X3 Muchas gracias Ani por venir a visitarnos, por estar acá con nosotros en la inauguración de nosotros de Dulce Pecado Vale Joana, cuéntanos un poco más, ¿qué es Dulce Pecado? Dulce Pecado es una idea que surgió de unas compañeras de estudio, Catalina, Costa y yo estudiamos negocios en el cual vimos la oportunidad de brindarles un servicio, un producto de buena calidad a los ibaguereños, estamos ubicados acá en el centro de servicios del Vergel y desde ahí nació la idea para darle un producto de muy buena calidad Bueno Joana, cuéntanos cuál es la especialidad de la casa Tenemos la especialidad, es helado frito, helado frito es un delicioso postre que viene acompañado con frutas, en la ciudad no lo hay, entonces es nuestra exclusividad Bueno Joana, además de esto se viene el mes de los niños, ¿qué tienes para el mes de los niños con Dulce Pecado? Claro que sí, vamos a hacer diferentes cupcakes alusivos a Halloween, también con cajitas alusivas con eso, muchos postres, muchos dulces, mucha diversión y por qué no pecar Bueno Joana, hagámosle la invitación a nuestros televidentes de Cero X3 para que sepan dónde queda Dulce Pecado ¿Teléfonos a los que se pueden comunicar al servicio a domicilio? Claro que sí, tenemos, estamos ubicados en el centro de servicios del Vergel, local 19 nuestros números para dar el domicilio o para cualquier tipo de encargo para nuestros eventos 301-228-6477, acá en Ibagué Bueno y me encuentro con Laura aquí en Dulce Pecado Laura, bienvenida a las cámaras de Cero X3 Hola, gracias Bueno Laura, cuéntame, ¿qué estás degustando hoy en Dulce Pecado? Bueno, esto es un delicioso helado frito, de verdad que es un dulce pecado no lo he aprobado, es una especialidad de la casa, entonces me dieron antojos y de verdad que está delicioso Bueno y Laura, le doy invitación a todos los televidentes de Cero X3 para que no se pierdan este dulce pecado Claro que sí, la invitación es bien grande para que vengan aquí a Dulce Pecado vengan con su novio, con sus amigos, con su familia a disfrutar de esto que es algo nuevo en Ibagué son sitios que realmente pues nos hacen falta entonces los invito a todos para que nos acompañen acá en Dulce Pecado ¡Suscríbete al canal!